¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el Centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy hablamos postura y el mejor ejercicio que he visto a lo largo de los años para ayudarte enseguida con mejorar la postura. Muy sencillo, desde la perspectiva lateral, ¿qué es lo que buscamos? La primera cosa que hay que tener en cuenta, quiero ver la parte de abajo de la costura de la pierna del pantalón alineada con la parte de arriba, o sea, es muy importante que el tobillo esté debajo de la cadera, ¿vale? Simplemente nos ponemos derechos, ¿vale? Con esa alineación comprobada antes de empezar. Luego las manos en los muslos, simplemente bajamos para que las puntas de los dedos lleguen a la parte superior de la rodilla y ya lo tienes, ¿vale? Notarás que el peso está en el centro de los pies, igualmente repartida presión por toda la planta del pie. ¿Cómo comprobarlo? ¿Vale? Con un palo, ¿vale? En el espejo, el palo está en el tríceps, debería pasar justo por delante de la rodilla y entra en el pie más o menos donde empiezan los dedos de los pies, ¿vale? No las puntas donde empiezan, ¿vale? Ahí tienes una postura atlética, dinámica, perfecta para empezar a rotar, ¿vale? Y utilizar los músculos del abdomen que son clave para el movimiento. Luego desde la perspectiva frontal, como hemos comentado en otros vídeos, puntas ligeramente abiertas de los pies, articulaciones unas encima de otras, ¿vale? Muy sencillo, muy rápido, pero eso es la mejor manera de empezar el swing, ¿vale? Con una buena postura. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco es de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.